¡Toma el muso! ¡El mejor gol de Colombia! ¡El superdebate! ¡Una bola! ¡Rafa! ¡Gol! Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Desde Medellín, la ciudad más innovadora del mundo y Antioquia la más educada, aquí estamos para presentarles el superdebate, el programa diferente a todos. En radio, de lunes a viernes, el superdebate de 12 del día a 3 de la tarde. Son tres horas diarias de debate para que ustedes no se lo pierdan. En ondas 13.50, ondas de la montaña, la onda ganadora en Medellín. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Desde el Atanasio de Herodot, también en ondas 13.50. Y aquí estamos en vivo y en directo, los domingos a través de la tele Antioquia, mi canal. Hoy, Nacional, en la capital de la República, perdió con el Santa Fe tres goles por dos. Y Medellín ayer derrotó al Deportivo Cali. Las Águilas Doradas, hoy empataron de Pereira, las Águilas empataron dos goles por dos. Y a esta hora gana el equipo del Huila. Huila está derrotando a Lonce Caldas de Manizales. Así que vamos a hablar en algunos minutos de lo que es la jornada del fútbol en Colombia. Presentamos a esta hora el superdebate a nombre de Supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo que abrirá sus puertas el próximo 28 de noviembre en el municipio de Sabaneta. En Sabaneta va a ser Supermercado Euro. Y a propósito de Euro, nosotros estaremos realizando el debate en vivo en directo el 1 de diciembre, donde vamos a estar entregando muchas anchetas, muchos regalos. El supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo, repito, en Sabaneta. Y, desde luego, en esta noche el tema, ahora sí, ahora, ok, a nombre de Supermercado Euro. Saludamos a esta hora a Joana, porque ya tenemos los premios que vamos a sortear esta noche. Entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas y respondan la pregunta de Antioquia a la Maceo Car, que es muy fácil. Siempre hacemos preguntas muy sencillas, como de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar, así como para que responda fácil y se la gane. Joana, buenas noches, bienvenida al Superdebate. Hola, Rafael, muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros televidentes que nos ven desde todo Colombia. Yo los invito para que desde ya comiencen a participar por los premios que estaremos sorteando hoy al final de la emisión. Es súper fácil solamente demarcar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla al 232-4604 y podrán participar por los Boxers Sex Underwear que estaremos sorteando hoy. Y también estaremos regalando herramientas Edgy Tools a las personas que se comuniquen hoy durante todo el programa. También pueden llamar a nuestra línea gratuita nacional al 018-051-5015. Para los amantes del fútbol también estaremos sorteando balones Rafa Gol. Así que es muy fácil solamente enmarcar a las líneas que aparecen en pantalla al 232-4604. Si están fuera de Medellín, a la línea gratuita nacional del 018-051-5015. Bueno, y volvieron las herramientas de Edgy Tools. Ahí tenemos las cajas de herramientas para que usted participe de este sorteo. Ya tenemos a esta hora al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas en las redes sociales. Y que tiene también la pregunta anterior que es la más educada. Aquí está Don Elkin Labo. Buenas noches, Elkin. Y sigues en la onda ganadora, ¿no? Como siempre, la onda ganadora 13 de 50 con el gran equipo de Rafa Golinares. El saludo muy cordial para todos los televidentes y los internautas. La pregunta hoy de Antioquia, la más educada. 14 de noviembre de 2014. ¿Qué celebró Independiente Medellín? Así de sencillo. ¿Qué celebró Independiente Medellín este 14 de noviembre? Del Deportivo Independiente Medellín a propósito, salida espectacular, una bandera inmensa, una de las más grandes del mundo, la más grande del mundo, enfrentando al Deportivo Cali. Se vio con jugadores de rendimiento super nativo y así hay que ingresar a jugar fútbol de una a marcar goles, como lo hizo Independiente Medellín. De Atlético Nacional, víctima de sus errores defensivos, perdió a Alberto Laga, pero uno por lo que ve de la nómina de Nacional que enfrentó hoy a Santa Fe, me parece que la prioridad va a seguir siendo la Copa Suramericana sin dejar de lado el torneo colombiano que se perdió hoy ante Independiente Santa Fe. Don Rafa Golinares, el turno es suyo, señor. Don Rafa Golinares, el turno es suyo, señor. De Car Hyundai, que tiene EON, lo nuevo de Hyundai, atrápalo desde 21 millones 990 mil y el i10 desde 23 millones 690 mil. ¿Y dónde están? En las vitrinas de Car Hyundai, de Palacé, de San Diego, de Las Vegas, de Itagüí y del Poblado. En nombre de Supertiendas Olímpica, Supertiendas Olímpica está en San Lucas, en Villanueva, en Carabobo, en La Milagrosa, en Colombia, en Itagüí, en Belén, Río Negro, en Vigado y en Manrique. Aproveche los precios que tenemos en estos momentos de Supertiendas Olímpica, las promociones y con servicio a domicilio para la ciudad de Medellín. Y también a nombre del Metro, con el tranvía de Ayacucho y sus dos cables, el Metro extiende sus brazos para traer mejor movilidad, disminuir en tiempo de movilización. Metro Calidad de Vida, un proyecto de la alcaldía de Medellín gerenciado por el Metro. Y a esta hora le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está Don Luciano González Sequea, sacando peso porque tiene Copa Suramericana esta semana, juega Nacional San Pablo de Brasil. Elmiro, Luciano, estás en la onda ganadora, ¿no? Bienvenido. Buenas noches, señor director. Claro que estamos a la onda ganadora, los 13.50 de Ondas de la Montaña. Aburrido, golpeado porque es que ese partido de hoy, no porque Nacional no pueda perder, sino que por el trámite del juego no se podía perder. Pero bueno, se perdió. Los que están muy contentos por esta derrota, que ni crean que ya Nacional claudicó en su intención de entrar a otra final en el fútbol colombiano y en su búsqueda de la estrella 15. Que ni crean, que ni crean que ya el verde dijo, ya, 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 me voy a dedicar. No, Nacional se va a dedicar a la Copa Suramericana. Nacional se va a dedicar a los dos frentes que tiene por los cuales responder, que a lo mejor quede sin nada, listo. Pero va a pelear hasta que acaben las energías y hasta que los zapatos estén tan rotos que ya no se pueda caminar con ellos. Así que los que están muy contentos, comenzando por el escuadrón rojo que está feliz porque Nacional perdió, siguiendo por los hinchas Popov de Nacional, es la barrita de Occidental que sabe tanto de fútbol y que seguramente cuando los vengan a decir, Vites, Vites, yo te lo dije, ese equipo estaba jugando muy mal. Porque es que alguien me dijo el día que clasificamos a la semifinal de Copa Suramericana que estamos jugando muy mal. Entonces seguramente señores debe estar a esta hora saltando en un pie porque tenía razón y se jacta de ser hincha de Atlético Nacional. Pues hombre, si ha pasado algo y en materia grave se ha perdido un partido que no tenía por qué perderse. Repito, Nacional puede perder, le pueden ganar, pero fue que hoy pasaron tantas cosas. Primero, la potencia del Atlético Nacional estaba en su defensa, le marcaron tres goles. La deficiencia de Atlético Nacional estaba en su delantera, hoy marcó dos. Un montón de contrastes que no están acordes con la campaña de Atlético Nacional. Y un Santa Fe que sacó réditos de las ventajas que dio el equipo verde en el día de hoy, con bajas en hombres notables, notables en el equipo y para el equipo y que hoy no respondieron. Pero por el hecho de no haber respondido hoy, no se les puede descalificar ni sacarlos de todo lote de importancia en el fútbol. Y bien por el Medellín, ganó muy bien, ganó muy bien a un deportivo Cali que se ha convertido en la segunda faceta del envigado. ¿Qué quiero decir con esto? Cali se dedicó a producir jugadores para venderlos al exterior y tapase de plata. Porque mientras los gordos del Cali, los veteranos del Cali, viven lesionados y no pueden con las barrigas, yo hablando de barrigas, pero es que yo no juego fútbol, ni juego en el Cali. No pueden con las barrigas, los peladitos sacan la cara por la institución verde y blanca. Pero ayer fueron pasados por encima por un equipo que incluso se quedó corto en el marcador, que debió meterle dos goles más, bajita la mano, a ese deportivo Cali que vino al estadio Atanasio Girardot. ¡Qué distante ese Cali de aquella gloria, de aquella gloria que manejaba don Álex Corayem! Bueno, perdimos hoy, pero ni crean, señores del escuadrón, que esto se acabó. La batalla, la lucha, la guerra. Perdón que hable de guerra. La mejor guerra es esta, la guerra del fútbol, en la cancha, 11 contra 11, un balón y dos porterías. La guerra del fútbol paranacional aún no termina. Bueno, señor González, acaba de culminar el partido, ganó el equipo del Huila, dos goles por uno, dos por uno, a los 11 caldas de Manizales, hubo cuatro minutos de reposición, acaba de terminar. Bueno, seguimos saludando a nuestros panelistas en la mesa de la polémica, salgamos a esta hora, a don Gustavo Sordio Salazar, el comentarista de Antioquia, y está en la onda ganadora. Don Gustavo, buenas noches. Buenas noches, don Rafa Gol, le doy gracias a Dios por todo. Estamos en la onda ganadora, y si un hombre perdedor habló como cuatro minutos, yo podría hablar, entonces ocho. Entonces diga al director que le dé ocho minutos. Él verá cuando me corta, mire, lo primero, lo primero es que parto de decir que nosotros todavía no hemos ganado nada. Pero dimos un paso importantísimo, porque comenzar ganando en cuadrangulares es muy, pero muy trascendental. Ahora, que Medellín pudo haberle hecho cinco goles al Cali, porque cuando uno a los ocho minutos ya ha ganado cero, es aparentemente pan comido, podría ser paseo de olla, podría ser... Una tromba fue Medellín en los primeros minutos, pero le faltó haber liquidado al Deportivo Cali, porque Medellín tuvo más opciones para hacerle por ahí dos, mínimo dos goles más al Deportivo Cali. Y eso le queda de elección por allí al técnico, porque terminamos por allí sufriendo un poco. Y el árbitro dio cuatro minutos de adición, y en esos cuatro minutos es lo único que ha hecho Elton Martín para que ahora no me vayan a pedir carro de bomberos ni estatua en el Parque Berrío para el señor Elton Martín. Y lo dejé claro en Facebook y escribí al lado de la jugada esa que... Pero dale algo al neguito, hombre. Que esta jugada sí, vale, pero que todavía no justifica el haberlo contratado para Independiente Medellín. Porque señor Martín, si por esa jugadita usted cree que se va a ganar el contrato del año entrante, está muy equivocado. Muy equivocado. Y para los señores del Deportivo Cali, los códigos del fútbol, los códigos que hay entre jugadores y técnicos, dicen que cuando un jugador ridiculiza a un contrario que va perdiendo el partido, es cuando vos les haces dos o tres túneles al mismo tipo o a dos tipos de una, eso puede ser ridiculizar, eso puede ser humillación. Pero esta fue una jugada personal, el tipo recibe el balón y la baja con el hombro. Y la detiene ahí. ¿A quién está humillando en ese momento? No, está haciendo un lucimiento personal. Aquí miles de veces lo hizo la Gambetta Estrada. Y nadie habló de humillación a nadie, ni ridiculizar. Entonces yo quiero dejar en claro los códigos del fútbol, los códigos que se manejan entre jugadores que no están en el reglamento y por eso mucha gente no los conoce, porque ayer cuando yo escribí algo al lado de la jugada, me decían que, ¿cuáles códigos? Esos son códigos que existen entre jugadores y técnicos, pero eso no está en el reglamento. Eso es lo primero. Y aquí, así hayamos terminado sufriendo un poco, valía ir a ganar. Porque Medellín, ganando, como tiene el punto de bonificación, entonces por ahora estamos hechos. Además, con el resultado que se presentó en la ciudad de Pereira, era el perfecto para nosotros. Tolima ganaba 2-0 y yo no sé cómo se dejó empatar. Y casi pierde el partido en el tiempo de adición. Entonces ese resultado de Tolima y Águilas Doradas es el resultado perfecto para Independiente Medellín, que a esta hora tiene 3 puntos más la bonificación. Bueno, de todas maneras, bueno, esa jugada... Es que está hablando de códigos... Mire, pero le voy a decir, si es hablando de códigos, si es una jugada inmediativa, entonces tenían que haber amonestado y expulsar a Marrugo, porque les hizo la 21, le hizo la 31, le hizo la 51, se la colocó a Cano y Cano hizo el gol. Muy buena observación. Entonces, ¿qué jugadota de lucimiento personal hizo Cristian Camero Marrugo? El primer código es respetar la integridad, la humanidad del compañero, o del amigo, o del colega de trabajo. Ese es el primer código. Y hoy Luis Carlos Arias se cansó de patear a todo nacional con la complacencia del árbitro. Entonces, ¿de qué código estamos hablando? ¿De qué códigos hablamos? El primer código debe ser la decencia ante el compañero que trabaja y se gana la plata jugando fútbol como uno. Bueno, saludamos en la mesa de la polémica, en la mesa del debate. Don Augusto, veros al cirujano del comentario, está en la onda, ¿no? Hola, don Rafa Gol, compañeros televidentes, cibernautas, un placer saludarlos desde la capital de la montaña. Antes de hablar de Nacional y Medellín, dos cositas, tres cositas. Acaban de destituir otro técnico en Colombia, mi señor Rafa Golabúlson Gutiérrez, del Pasto. Se une a Lillo, Bernal, Comezaña, Otero, Alexis, Jaime de la Pava. En fin, crisis en todos los equipos por donde pasaron estos técnicos, indudablemente. Bueno, la selección colombiana luego del triunfo frente a Estados Unidos 2-1 Inglaterra ya se encuentra en Eslovenia. El partido es el martes a las 12 del día, ahora colombiana. Eslovenia, que hacía parte de la antigua Yugoslavia. Este compromiso, martes a las 12 del día. León de Fútbol Club, Rafa, tenemos que reconocerlo. Líderes en el cuadrangular B. Hombre, le han ganado sobre el último minuto al conjunto deportivo Peregrino, hay que reconocer. Y acaba Amanecer en España y el diario Sport acaba de sacar el título. Atención, guerra por cuadrado, por neco cuadrado. Lo tenía de un hilito el Barcelona y entró en la puja el Real Madrid por un jugador nuestro. Realmente es una buena noticia a nivel internacional que siguen apeticionando... Sigue hasta el chaval, el dueño del Real Madrid. Siguen pidiendo jugadores colombianos. Usted lo apoya, chaval. Y bueno, la celebración de los 101 años del Medellín. Ayer, la bandera, como dijo, la bola más grande y la más bonita del mundo. 39 mil metros de tela, cargada por mil personas, hinchas del Medellín. Hicieron un espectáculo muy hermoso. Ratifica a Medellín en su producción ofensiva, que es la mejor delantera del país, con 29 goles en este campeonato, en esta temporada. Y del Atlético Nacional, indudablemente. Otras veces no había jugado tan bien y había ganado. Hoy jugó muy bien y perdió las cosas del fútbol. Rafael, ya vamos a analizar sobre estos dos compromisos. Bueno, me gusta esa pugna ahí, por cuadrado. Ojalá no sea en el Real Madrid, porque si no jugará en el 2020. Con esa camada que tienen allá. Y en el Barça también. No, en el Barça juega, en el Barça juega. Juega porque juega. A ver, saludamos a esta hora a Hernando Enrique Aguilar, el gitano de la sabrosura. Está en la jugada, está en la onda, gitano. Indudablemente. Por supuesto, 13.50 ondas de la montaña. Hola amigos, es un placer saludarles. Como ven, las discordancias empezaron aquí entre los muchachos del Deportivo Independiente Medina Atlántico Nacional. Fútbol. Yo voy a empezar diciendo, el día que en el fútbol exista un código que impida a uno de los actores, una genialidad tiene que acabarse el fútbol, como deporte pues. Yo no sé esos códigos de dónde salieron, pero me parece el esabruto más grande que pueda cometer la FIFA o quien maneja el fútbol, impedir la genialidad en el terreno de juego de los actores, de los que les pagan para eso. Es que el fútbol es un deporte, mis queridos amigos. La fantasía. Así alguno de ustedes quiera darle el carácter de un comercio vulgar. Es un juego cuya función primordial es el entretenimiento. Entretenimiento por el cual yo pago para irlo a ver. Porque yo no voy a ver fútbol a darse, a ver cómo se dan de patadas, cómo se ultrajan en el terreno de juego. Es espectáculo. Yo recuerdo aquí cuando Cueto, me revito un tiempo atrás, en Atlético Nacional le metía la pelota a medio campo y el estadio se paraba esperando la genialidad. ¿Sí o no, don Gustavo? ¿Recuerdan ustedes esa época? Los genios mueven a eso. Y hoy todavía tenemos infinidad de futbolistas que saben con la pelota. ¿Y cuándo la toman? Pues hombre, la expectativa que generan inmediatamente. Ustedes están hablando de Cueto Martín, el brasileño de Medellín. Ese es el fútbol. Estás hablando de Cueto Martín. Oiga la comparación. Deporte, diversión. Eso es. Cueto Martín. Atlético Nacional, hoy hizo uno de los partidos en su defensa más aberrante de su historia. A tal punto que podemos aducir que los cinco goles que se dieron en el campín fueron obras de Atlético Nacional. ¿Cierto que sí? Con excepción de pronto de uno de ellos, sin mal no voy, los demás goles los hizo Atlético Nacional. Una conclusión de hierros, de equivocaciones, miedosas, pero bueno, digamos, admitamos también que eso hace parte del deporte. Los errores, las virtudes se catalizan y allá van. Y los santafereños lo hicieron bien. Se ha perdido un partido, pero no nos olvidemos que Atlético Nacional ya tiene un partido ganado en este cuento para que no den campanas al vuelo ahora porque las cosas están parejitas. Bueno, bus verde, gitano. Deportivo independiente, Medellín hizo nuevamente un señor espectáculo en su estadio, una hinchada pletórica de ilusiones. Se gozó el aniversario que festejaban y vaya, pues ya le han dicho a los compañeros todo lo que se hizo en el estadio Atanasio Girardot ante un deportivo cali que con los vejetes que todavía juegan fútbol, mi querido Luciano, porque todavía están jugando fútbol, se lució el deportivo independiente, Medellín, en un partido que creo que a todos les gustó. Vacílense el super debate. Muy bien, gitano. Jueto Martín. Vamos a la mesa del debate. Vamos a hablar al chaval González Yolet. No hubo liga en España porque estaba jugando a la selección española, jugó con el Bielorrusia, que debe ser el ciento y pico en el escalafón de la FIFA. Le aprendieron a Colombia que enfrenta rivales como El Salvador, como Canadá, el ciento y pico en la lista mientras el cuchito se mantiene entre los primeros cinco lugares. Claro, por eso jugaron parte, porque todo eso suma para la clasificación y a él le interesa estar ahí para que no le dejan a mover el puesto. A ver, chaval González Yolet. Buenas noches, hombre. ¿Tiene cabida ahí cuadrado o no en el Real? ¿Por qué no? Todos los jugadores buenos tienen cabida en el Real Madrid y eso de que no va a jugar, pues depende, ¿no? James está como titular indiscutible hasta ahora, ¿no? En fin, siempre los jugadores buenos, los jugadores número uno, tienen cabida en los mejores equipos. La verdad es que el partido de ayer estoy de acuerdo con todos mis compañeros en prácticamente todo. Cali bajó metafóricamente su sucursal del cielo, como dice la canción, al gran infierno del Atanasio Girardot para haber consumido en cenizas con el juego del rojo de la montaña al equipo donde, a pesar de que en los primeros minutos fue una avalancha total, cual Ave Fénix le dio la posibilidad al Cali de resurgir de las cenizas cuando lo tenía liquidado. Y es que eso fue lo que sucedió. Medellín, en unos primeros minutos impresionantes, donde se iba de goleada, cedió el balón al Cali, intentó utilizar este resultado a favor de este 2-0 para relajarse y eso nunca se debe hacer. Si estás dominando el partido de la manera como se estaba haciendo, hay que liquidarlo y eso es lo que le faltó. Dar la última puntada al final, como siempre, los hinchas de medallo ya están acostumbrados a sufrir, pero se ha ido ganando siempre. Ese sufrimiento al final quedó en agua de borraja y Medellín sumó sus 3 primeros puntos en esta fase de semifinal, muy importantes, con un juego muy brillante, pero que una vez más volvemos otra vez a decir lo mismo, de todas las semanas. Prácticamente es un discurso semanal. ¿Qué es lo que le pasa a la defensa del Medellín? Yo cuando quiero un defensa, no quiero un defensa que tenga un arte para tocar el balón impresionante. Yo lo que quiero es un defensa que aleje el peligro de mi arco. Entonces, estas defensas, esta línea de defensas quieren sacar el balón controlado, tocando, y al final esos errores y esos pases de parvulario casi le costaron a Medellín perder o dos puntos o los mismos tres puntos, porque Cali no se podía dar por muerto nunca. Algo parecido a lo que le pasó a Nacional en el Campín. Yo creo que tuvo la posesión el 70% del partido. Era el único equipo que buscó el arco contrario, se encontró fatídicamente a los cuatro minutos un resultado muy en contra, pero eso le dio alas. Nacional, desde ese mismo momento, fue el auténtico dueño y señor del partido y fatídicamente, fallos, fallos, uno de más defensivos, pues significaron que perdiera el partido. Los dos equipos antioqueños tienen que mejorar en esta faceta, porque ofensivamente hablando, yo creo que el tridente hoy de Nacional me encantó. Copete, Berrío y Paez. Paez hoy, increíble, parecía que era un nuevo Paez. Siempre estaba jugando bien, pero no veía el gol. Hoy vio el gol de una manera majestuosa. Berrío, espectacular también. Lástima que no pudieran coronar con tres puntos, este es el segundo partido, ante un rival que también lo peligroso es que tiene el punto invisible. Ok, nosotros hacemos una pausa y ya seguimos en el superdebate los temas polémicos del día. Permiso. Libérate de tus deudas. La cooperativa financiera Cutrafa te hace la vida más fácil con la compra de cartera a tasas desde el 0.99% nominal mensual. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echituds. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echituds. Una herramienta de calidad. Supermercados euro, ahorro efectivo, calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo, abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercados euro, ahorro efectivo. Branchos. Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. Branchos. Solo originales. A partir del 18 de agosto y hasta el 14 de noviembre vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. Lunes, Caminos a la Educación Superior. Martes, Déjalo Latir. Miércoles, Los Hijos del Agua. Jueves, Colombia Mi Tierra y viernes, English for All. Apoyan por Marte, Teleantioquia, Alcaldías de Itagüí, Envigado, Barbosa, Tarso y el acompañamiento de la Cruz Roja. Periódico El Mundo está en tus manos. Ya no tienes que vivir en el pasado, desflechízate, porque en Tigo encuentras smartphones desde 140 mil pesos con cámara para tus fotos, actívalo en prepago o arma tu plan. Una razón más para pasarte a Tigo. Si quiere moto, cómprela en Motorazer La 73. Cualquier marca nueva o usada en Motorazer La 73. Llévela 5 deudor. Ah, y recibimos su moto como parte de pago. Primera clínica de ophthalmología certificada en Medellín, Clínica Ophthalmología Santa Lucía. Las mejores opciones en salud visual. Pregunta por nuestros servicios, consulta de optometría, lentes de contacto, lentes y monturas. Son 33 puntos de servicio en Medellín y Bagué y Pereira. Visita también nuestra clínica de ophthalmología, cirugías ophthalmológicas, cirugía láser, ayudas diagnósticas, servicio farmacéutico, consulta de ophthalmología. Pida su cita 4444447 o en la carrera 43 número 1472 en Medellín, Santa Lucía. Calidad en visión. Sex Underwear son los más deseados. Los nuevos Boxer Sex en estilos, colores y diseños. Boxer Sex Underwear. Patricia Arona, alquiler de vestidos. Estamos en la avenida Nutibara número 7205, teléfono 581-3089. Visítanos y sé la mejor de tu fiesta. Soy digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy digital, 444-7071. Queremos finalizar el año de la mejor manera. 35% de descuento en nuestra programación de noviembre. Matrículate ahora y paga con tu prima. Contáctanos 229-1100 o ingresa a nuestro sitio web. En CESDE te damos más valor. Aplican condiciones y restricciones. Días de ortodoncia. Disfruta de tu mejor sonrisa. No esperes más tratamientos desde 40 mil pesos mensuales. En esencia, el grupo odontológico. El Metro extiende sus brazos para entregarte unos vecinos que te traerán progreso y desarrollo. Tranvía de Ayacucho y sus dos cables. Un proyecto de la alcaldía de Medellín gerenciado por el Metro. Bueno, proseguimos en el debate y con el partido pues que ganó Independiente Medellín que creo que Gustavo Osorio ayer pues fue una noche redonda estadio lleno lo de las banderas y sobre todo que Cano sigue comandando la tabla de goleadores. Sí, por el resultado... No, ya Caicedo. Caicedo marcó dos goles a los dos goles del Huila fueron de Caicedo. Ah, bueno. Pero por el resultado, por el trámite del partido, por la fiesta que se vivió en el estadio, casi estadio lleno, por la bandera más grande, ahora empezaron a medirle a ver si realmente sí es la más grande del mundo, seguramente los detractores no se dicen que es la más grande del mundo, que 39 mil metros de tela, esperemos que sí sea la más grande porque llenó o copó todo el estadio, todo el estadio. La cabina nuestra la tapó de lado a lado, nosotros íbamos a tomar unas fotos, qué problema, porque de frente no se veía absolutamente nada, entonces, porque nos pedían fotos para el exterior, para afuera de nuestro país, los colombianos que viven por allí, los antioqueños, los hinchas de Independiente Medellín, pero bueno, lo más importante es que yo creo que todo fue a pedir de boca, la fiesta, el fútbol, y por allí complicó un poco el Deportivo Cali, pero lo más importante es que se ganó el partido. Mire, cuando yo me refería a los vegetales del Deportivo Cali, me refiero a los Mosquera, lesionado de por vida, Caneo, lesionado de por vida, Nasuti, ese no existe en la defensa del Cali, Andrés Pérez, está en las angarillas, a esa gente vieja, a la que me refiero, y frente a ese equipo, sin referentes, sin norte, Medellín ganó, y repito, ganó corto, porque debió ser por goleada, felicitaciones, Hernán Torres, seguid ganando, Hernán, pesa que te ataquen tanto, porque no pones AX o Y, está bien, no te dejes imponer nada de la prensa deportiva, Paisa. Llegó un rendimiento, Hernán con Medellín, del 58%, 10 partidos ganados, 6 empatados, 3 partidos, muy positivo, en Colombia, de los equipos de mayor posesión de balones, Medellín, tiene buena profundidad, mire que hoy, por hoy, la delantera más goleadora, pero sí que seguimos criticando el tema de la defensa, la zona defensiva central, en los tiros de costado, es un caos, es un drama total, los jugadores lo reconocen, ayer hablamos con André Felipe Mosquera, largo y tendido, después del compromiso, ellos dicen que hay que seguir practicando ese tema, porque le hacen goles consecutivamente en de costado. Bueno, yo diría que ni bombos, ni platillos, ni campanas al vuelo, pues, porque no se ha agradado nada, esto apenas comienza, mis queridos amigos, empezamos a ajustar definitivamente las tuercas, para que realmente se logra hacer un buen papel en lo que queda de estos cuadrangulares, y ver definitivamente quiénes son los que van a pelearse este título, 2014. Porque los triunfos no se tienen que perseguir a toda costa, sin antes conseguir el juego, y eso es lo que ha hecho Medellín desde la primera jornada de liga, de este campeonato, ha intentado buscar una política, una identidad de juego, y al final la ha conseguido, donde alguien, especialmente, que es Cristian Marrugo, está siendo el auténtico director de la orquesta, siempre que juega Cristian Marrugo, Medellín baila, y la verdad es que nos preocupa la lesión y el alcance de la lesión, que seguramente lo sabremos en las próximas horas o mañana, no sé si festivo o el martes, ojalá que tenga una recuperación pronta, porque sin lugar a dudas un Medellín que se mueve con el balón, tiene que tener a alguien que dirija con la batuta, de forma tan excepcional como lo ha hecho Cristian Marrugo en el partido del sábado. Bueno, y precisamente Cristian Camilo Marrugo fue elegido como el jugador del partido, el jugador branchos del juego, le entregamos los branchos, le entregamos también los boxers, entregamos el troco a Cristian Camilo Marrugo, que así habló al final del juego con Don Elkin, la... El que es caballero, repite, figura de la cancha treme, figura de la cancha, branchos, Cristian Marrugo, dos pases gol, le fue bien al Medellín y le fue bien a usted, ¿cómo le va señor? Muy bien, contento por el triunfo de hoy, creo que el equipo mostró buen fútbol, el que queríamos y bueno, estos son partidos de finales que siempre son muy apretados. Le tengo estos espectaculares tenis treme para que cachaquee, ¿usted cuánto calza? 40. 40, vea, ahí está la talla, vea los 40, sabían que usted iba a ser la figura del partido, ¿qué le pasó hombre, el golpe, salió lesionado? No, me cogieron dos calambres, cada pierna y primero me dio una vez, ya en el otro ya no, ya no me dio, además, debe ser por, duré casi 15 días sin jugar y apenas hice dos entrenos, dos entrenos antes de jugar ese partido y sabemos que la final siempre se corre mucho, ¿no? figura de la cancha sexo underwear, ¿sabía usted que fue el jugador más deseado del partido? No sé, era equipo, ¿no? más deseado, aténgame aquí, ahí viene que hay aquí, unos boxers, uy, a ver, ve, los amarillos, los de la suerte, hombre, los amarillos, para que le sigan de buena suerte. Dios quiera. Bueno, este Cali, qué hombre, un equipo que ataca mucho, pero como que deja de ventajas en defensa y ustedes aprovecharon. Sabíamos de que, creo que lo primordial, bueno, los primeros 10, 15 minutos que marcamos esos dos goles y por ahí se tuvo que arreglar más ellos y nosotros aprovechamos y esos espacios, tuvimos para meterle dos más en el primero, pero bueno, pues pues creo que en la pelota quieta yo creo que aprovecharon porque no tenían por dónde y bueno, y ahí se apretó otra vez el partido, gracias a que marcamos el tercero y bueno, y ya después marcaron el segundo, pero estos son finales y estos partidos no son cómodos. ¿Cuántos trofeos has ganado con otro? Yo te he entregado trofeo. Sí, este es el segundo creo. El segundo, grabados artísticos, Rafa Golradio y Televisión le entrega este espectacular trofeo. ¿Dónde tiene guardado el primero? ¿En la mesita de noche o en el chifonier? Mi hijo lo tiene guardado. ¿A su hijo? Sí, mi hijo lo tiene todo. Qué maravilla, señor, que Dios lo bendiga. ¿Cómo vio la salida del equipo o una bandera que cubrió todo el estadio? Estupendo, yo creo que que ganamos, la gente se merecía esto, yo creo que que es el único en Colombia que ha hecho esto y estamos estamos motivados, tenemos muchas muchas ganas de salir campeón por esta hinchada que lo está dando todo así como nosotros en la cancha entonces yo creo que que hay buena conexión de parte y parte. Señor Peluca, porque así le dicen a usted que Dios lo bendiga. Amén. Señoras y señores, él es Cristian Marrugo, este es el Superdebate, chao, te vi. Rafa Gol, 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 Bueno, felicitaciones a Marrugo y qué bueno que no fue una lesión, fue unos calambres porque ya hay gente por ahí en el chat diciendo que se lesionó y que va a estar ausente 40 fechas, como dice Luciano, 40 días y 40 noches. Mejor dicho, casi que salgo yo de aquí para la cardiovascular, que seis meses, no hombre, y acaba de hablar con Elkin Lavoe, una nota de actualidad donde dice que apenas calambres, así que tendremos Cristian Marrugo para rato porque es jugador clave en este Independiente de Beijing, mire, lo que más me sorprendió de Cristian Marrugo porque conocemos la clase de jugador, es que venía una lesión y como si no se hubiera ido intacto el jugador pasando la línea del balón para recuperar, siendo socio de todos para atacar y estuvo también en los pases gol. Impecable la actuación de un hombre que le da mucho juego a Independiente de Medellín, Cristian Marrugo. Gran jugador, gran señor, gran figura de la cancha. Yo no voté por él porque yo voté por Cano. Hombre, lástima que se vaya Cano el Medellín, hombre. Yo voté por Cano, pero no se puede desconocer que el premio que va en buenas manos cuando Cristian Marrugo se ha ganado ese hermoso trofeo y esos hermosos regalos que entrega Rafa. Hay preocupaciones por la lesión de Cristian Restrepo. Eso sí, más bien nos tiene a nosotros un poquito acongojados. Un problema que puede ser del ligamento. Y hoy el comunicador de Santo Laguna, Álvaro Cruz, dice que los dos próximos jugadores del equipo mexicano para la próxima temporada son Eric Avila de los Estados Unidos y Germán Cano, un delantero argentino, dice el comunicador del equipo mexicano. Buena por Marrugo y por el Deportivo Independiente de toda su hinchada es de los profesionales que no se va arrugando por bobadas. El temor venía justamente de la lesión que le precedía, pero como vimos no hay tal. La verdad es que Cristian Marrugo fue el jugador de la cancha porque así lo demostró en su juego, pero hay que reconocerle al resto de los jugadores, él con la batuta y el resto como si se tratara de una orquesta que funcionaron todos y jugaron todos al son de Cristian Marrugo. Además, vio gol, Jorleis Mena rompió el hielo por fin, ojalá que el delantero colombiano pueda continuar abriendo y rompiendo hielo los partidos que se suceden. Al final del juego, ¿qué dice el técnico perdedor, Héctor Cárdenas del Deportivo Cali? Así habló con Don Elkin. ¡Llavo! Héctor Cárdenas es el técnico del conjunto Deportivo Cali. Profesor, ¿Medellín le ganó bien a su Deportivo Cali? Sí, creo que es un equipo al cual respetamos, por eso ha sido siempre regular su campaña a lo largo del torneo y fue muy eficaz, las acciones que generó la finalizó con mucha claridad y nosotros no estuvimos atentos en el inicio del juego y por eso nos costó un poco ir más desde atrás. Ya, yo veo un equipo Deportivo Cali muy fuerte en ataque pero en defensa lo veo como medio flojo, así ha sido el campeonato porque son 28 goles en contra y 27 a favor. ¿Le falta un poco en defensa al Cali? Creo que sí porque este equipo se caracteriza por marcar siempre una buena cantidad de goles pero tiene que encontrar ese equilibrio también en el posicionamiento defensivo. Sin demeritar la afición en Cali aquí en Medellín se juega con una ropa del hincha de corazón a su equipo. ¿Cómo veo la hincha del Medellín? Yo quiero felicitar este proyecto deportivo que están direccionando primero confiando en ese gran estratega como es el Profe y después de ahí el apoyo de todo un comité de una junta directiva y el jugador extra que es la hinchada. No quedan sino palabras de admiración, de felicitación por la gran labor que vienen haciendo. Profe, que Dios lo bendiga, hombre, técnico, joven y de resultados. Bendiciones, hombre. Amén, muchas gracias a usted por la invitación. Mira, vos sos caleño. Chao, te vi, saludeme a la familia. La bendición, un profe que esté muy bien, ganó medallo. Dale, don Rafa Golinares. Rafa Gol. Gol. el Deportivo Cali la noche anterior, pero muy bien Medellín, 3 por 2, apretado, apretado. El resultado pudo haber sido más largo. Medellín debió haber ganado el primer tiempo 3-4-0, pero bueno, a la final Cali complicó la situación y 3 por 2 como hoy Nacional, Nacional, que cuando iba 2-2 pudo haber también liquidado el partido. Pero un equipo que nos da ejemplo, Rafa, el Cali nos da ejemplo, 6 jugadores de divisiones menores, de sus mismas discanteras. No aspiran a nada. Bueno, al final, los hinchas de corazón que fueron al Atanasio salieron pletóricos, rebosantes, de alegría y de triunfo y así hablaron del triunfo del Medellín sobre el Deportivo Cali con Don Elkin, la va... Voy a utilizar una frase viescosteña, Medellín es el papá, tu papá del Deportivo Cali. Vamos a saludar al hincha de corazón, hincha del medallo se le ganó al Cali, fueron 3 pepinazos. ¿Usted qué piensa? La va, primero que a todos, un saludo grande de la hinchada del Jardín, Jardín Antioquia, Jardín, y a Luciano, díganle a Luciano que ojalá llegamos a la final para que hagamos un refajo. Pilsen con Postobón, damos un refajo. Muy bien, ¿usted qué dice? Yo, que el decano en Colombia es uno y ¿cómo se llama? ¡Decano! ¡Ve de ningún Cali! ¿Estás como madurando la voz o qué? A ver amiguito, ¿usted qué va a decir joven? No le podamos meter 20, 25 goles al Cali por lo que hizo Elton Martins. Papá de amar eso fue... decíle algo a Martín, a ver, decíle un piropo. Martín, ya sabes, te voy a mostrar dónde he ido Martín, te metiste acá con eso. ¿Usted qué dice? Espectacular, gracias a Dios ganamos, gracias poderoso, gracias. A ver joven, ¿usted qué hombre? No, el partido estuvo excelente y a la final vamos a alzar en la copa. Así señores, aquí llega Elton Martín, mentiras, hombres por molestar, es un hincha del medallo, opinión del partido. Una trovita aquí para el cumpleaños del rojo. A ver, una trova, una trova. Dice así. El rojo ha ganado, hoy cumplió 101 años, venga hincha y gritemos, Medellín, feliz cumpleaños. Eso es, llame una trova, coja, opinión. No, excelente partido, todo el equipo jugó, excelente, ganó, de pronto se cayó mucho. Eso más como hermanitos, de mí. Excelente, excelente. Mira las gafitas, igualito, ¿cierto? Debe un besito. Bueno, sí señores, llega el papá de Elton Martin, mentiras muchachos, por molestar, opinión del partido. Ese es el medallo que queremos, ese es el medallo campeón, lo del medallo todo es sufridito, pero ahí estamos. Una sonrisita, una sonrisita. Hombre de dos cabezas, opinión. Medellín con toda para la final, vamos Medellín. ¿Usted qué dice? Vamos con toda la O, al presidente mío le pague por estos espectáculos que nos dan el Atanasio, de corazón, poderoso para la final. ¿Usted está cumpliendo años hoy? Sí señor, yo nací el mismo día que en Medellín. ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Cumplió años, feliz cumpleaños, hombre. Gracias Elki, cumpliendo años hoy con el Medellín, pero no tan viejita como el Medellín, tengo apenas 38, 38 Elki. Vamos, Elki, y pague las gracias al presidente, a Silva. ¿Qué equipo eso nos tiene? Pero para el otro año que nos... Vamos a cantarle el cumpleaños. ¡Vamos! Señoras y señores, el hincha del medallo le canta el cumpleaños. ¡Happy Verde! Medallo cumple 101 años de historia. ¡Happy Verde! ¡Felicitaciones hinchas del Medellín! ¡Sacamos las conclusiones! ¡Vamos a sacar las conclusiones del partido de Medellín y arrancamos aquí la conclusión con don Gustavo Osorio Salazar. Conclusión del juego, Gustavo. Sí, Medellín ganó bien, ganó bien. Faltó fue no pasar a Fugias en los últimos minutos porque por ahí viendo un recuento del partido vi como por ahí hay una falta penal sobre Germán Ezequiel Cano y el partido iba en ese momento 3-1. Así que pudo haber sido un penal a favor de Independiente Medellín con una posibilidad de gol para el 4-1. Y lo otro me parece que este era el partido también para poner a a Morelos y el técnico no lo conoce. Justo y merecido no hay nada que objetar y si el Cali le mete 3 Medellín le mete 4 y 5 así de simplecito es no hay nada que objetar a la victoria de ayer del cuadro de Hernán y el Chufo. Y era que se enfrentaba la mejor delantera del torneo Medellín contra la tercera peor defensa de Colombia que era el Deportivo Cali increíble y mire la posición donde quedó dentro del cuadrangular final el Deportivo Cali y Rafa ya se recupera Javier Calle para el próximo compromiso o sea que ya va a ser mucho más potente el equipo en el medio campo. ¿Tengo la impresión que hiciste demeritar el triunfo del Deportivo Independiente Medellín? No, jugaron bien hubo buen partido de fútbol merecido el triunfo del Deportivo Independiente Medellín se la gozó la hinchada se la gozaron los patrocinadores y se la han gozado los directivos felicitaciones. Un partido con 5 goles donde gana el equipo de uno pues siempre disfruta la verdad es que ganó bien pero demostró una vez más que no sabe defenderse si no es atacando y con la posesión no debe renunciar nunca a su estilo si quiere llegar muy lejos este campeonato. Bueno, vamos a recordarles que estamos haciendo el sorteo de las camisetas para que escriban este mes tenemos la camiseta Independiente Medellín le escriban al superdebate arroba rafagol.com tenemos camisetas la del Atlético Nacional con la que hoy jugó Nacional ahí está escribe al superdebate arroba rafagol.com la camiseta del Envigado Fútbol Club para los hinchas del fútbol sigue la camiseta de Envigado y tenemos la del otra camiseta la del América de México camiseta del América de México a los manitos que quieran o los que coleccionan camisetas tenemos la de América tenemos la camiseta de Alianza Petrolera Alianza Petrolera está la camiseta de Alianza Petrolera escriban se la quieren ganar al superdebate arroba rafagol.com y finalmente la de Autónoma está la camiseta de la Universidad Autónoma del Caribe ahí están para que participen en el superdebate arroba rafagol.com vamos a hacer la pausa ya regresamos y la pausa la hacemos a nombre de Los Verdes delicia de principio a fin estuvimos en Los Verdes y miren el paladar de estos tracks esa lasaña que me la repitan si le encanta esa lasaña es una cosa de locos yo no cambio la ensalada gourmet la mejor punta de Anca en Medellín está en Los Verdes yo pedí hoy costillitas a la Barbecue y de postrecito un brownie con helado yo si tenía hambre pedí un bronto perro con una bronto hamburguesa y una adición de chicharrón aquí están Los Verdes delicia de principio a fin estamos en Medellín en el área metropolitana y también con servicio a domicilio y llegó la hora de refrescarte saludablemente con Tairona Tairona mucho más que agua y con cristales de aloe vera es natural sin conservantes y los encuentran en todos los supermercados y tiendas de Medellín y Antioquia tómala en sus cinco deliciosos sabores distribuye dislicores y disconfites Tairona es mucho más que agua tómela tómela bien fría siempre hay más para ver sonreír siempre hay más para verte feliz con sólo una mirada sabemos tú y yo Santa Lucía calidad en visión tienes todo que ver con Santa Lucía calidad en visión te invitamos a conocer la más nueva y moderna alternativa en salud oral porque mereces recibir lo mejor contamos con un excelente grupo de profesionales con una alta calidad humana ven y disfruta de todos nuestros planes y tratamientos pensados para su satisfacción y la de toda su familia en esencia el grupo odontológico te damos tu mejor sonrisa Branchos ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial porque desde ahora y para siempre Branchos te fía Branchos sólo originales todo comienza con un sueño para cumplirlo es necesario el apoyo no sólo gotas de sudor es escuchar y aprender es formarse como personas para la vida porque para cumplir el sueño hay que crear al soñador bueno proseguimos en el super debate y vamos al termómetro qué pasó en la jornada cuál es el equipo cuál es la plaza más taquillera del país todos los datos de la fecha la próxima fecha cuando es con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arberá buenas noches buenas noches Rafa Golina les presentamos el termómetro hablamos de las asistencias en la primera fecha de los cuadrangulares en Colombia buena presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en el estadio Atanasio Girardot para el partido entre Medellín y Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot asistieron 36.292 espectadores mi estimado Gitano segundo en el Campín en Bogotá 21.824 tercera en el estadio Guillermo Plaza Salsic de la ciudad de Neiva con 14.830 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero en Medellín 504.475 segundo en Bogotá 220.375 tercera en Manizales con 122.230 y el equipo de más asistencia en Medellín con 314.199 espectadores los resultados de la primera fecha de cuadrangulares en el grupo A Santa Fe 3 Nacional 2 Huila 2 Oncecaldas 1 en el cuadrangular B Medellín 3 Cali 2 Águilas Pereira 2 Deportes Tolima 2 las posiciones quedaron de la siguiente manera en el grupo A primero Santa Fe con 3 segundo Nacional con 3 tercero Huila con 3 y cuarto Oncecaldas que no tiene puntos en el grupo B quedaron así primero Medellín 3 segundo Águilas Pereira con 1 tercero Tolima 1 y Cali no tiene puntos la próxima fecha se jugará de la siguiente manera en el cuadrangular A recordemos que ya se jugó el partido Nacional contra Huila ganó Nacional 1 por 0 y el otro partido es Oncecaldas frente al equipo Independiente Santa Fe y en el cuadrangular B Cali enfrenta al equipo Águilas Pereira y Tolima se mide a Medellín este partido será el día jueves a las 8 de la noche con señal cerrada de televisión para el país en la ciudad de Ibagué es todo Rapagol Linares gracias Arbelades y seguimos con Atlético Nacional Nacional de todas maneras hoy jugó el partido lo perdió pero ya había jugado el partido adelantado frente al equipo que no es fácil el equipo Pita el equipo del Huila y sumó esta semana 3 puntos jugando bien si aquí hay varias cosas para analizar don Rapagol y es que algunos jugadores sobre todo de la extrema defensa defeccionaron Juan David Valencia todavía no toma el ritmo y el lógico viene de una para viene de una lesión el señor Miller Mosquera habitualmente no es titular en Atlético Nacional últimamente está jugando de lateral izquierdo y se vio mal en una jugada cuando hacía las veces de sagrado central porque no aguantó la pelota porque uno tiene que referenciar pelota y el jugador que viene atrás y él no referenció al jugador que venía atrás le ganó la posición Morelo y hay un craso error y lo otro favorable a Atlético Nacional es que jugó con dos zurdos arriba y los dos zurdos pasaron el examen hablamos de copete y de paes bueno ese es el problema cuando alguien gana y no está acostumbrado ¿no? ¿cómo va a hablar un perdedor cuatro minutos? es que que ha perdido Nacional un partido un partido y lo perdió por sus errores lo perdió por su propia culpa lo perdió por sus propias fallas en sector defensivo y en sector medular lo perdió porque nuestro profe también se equivoca y hoy hice unos unos cambios que no le funcionaron incluyendo a Sherman incluyendo a ¿quién fue el otro que entró? a Guisao no le funcionaron los cambios en el día de hoy por eso perdió Nacional pero no piense Santa Fe que ya tiene todo listo el camino es largo largo todavía y muy culebrero sorprendió Nacional el buen rendimiento sobre todo en el primer tiempo de jugadores que uno no pensaba que fuese a estar así Orlando Berrío por ejemplo que tenía un problema de sutura de menisco que estuvo casi tres meses inhabilitado que de un momento a otro irrumpió y en la titular y que primer tiempo se ha hecho horrible y que increíblemente lo han sacado para el tabaco complementario principalmente porque estaba algo fatigado Luis Páez también muy buen nivel ahora creo que la crítica para el técnico es cuando excluye a Harrison o Tálvaro y entra Sherman creo que el que quería entrar para cerrar el compromiso era a Sebastián Pérez indudablemente bueno yo vi a Nacional jugando bien descontrolado por momentos es cierto tratando de de ponerle cortapisa a esa desazón que crea un futbolista que lo toca y se tira el piso a sabiendo de que hay complicidades con el árbitro eso lo vimos todos que vieron el partido esas acciones descontrolan un poquito y le menguan el ímpetu al futbolista cuando está en acción sin embargo los errores a los cuales ya hemos hecho alusión son los que llevaron a Nacional a perder este partido en la capital de la república yo sigo pensando que hay maneras de ganar y hay maneras de perder hoy Nacional la verdad es que hizo ver mal a Santa Fe en muchas fases del partido empezó de una forma muy accidentada perdiéndolo con un gol en un fallo defensivo pero cogió el control en las transiciones que tanto nos gustan siempre hemos acostumbrado a ver a Nacional marcar a balón parado jugada estrategia córner pero lo hizo hoy con transición como nos gusta con el balón al suelo y muy bien asociados lástima lástima que haya todavía jugadores que se les va la cabeza porque en parte y es duro decirlo pero en culpa de la derrota de Nacional no solamente son de los defensas sino algunos jugadores que tendrían que tener un poco más de mesura en el campo hablo de PAE esa enajenación mental que les dan a veces sacándose tarjetas amarillas para que al final le expulsaran y dejaran inferioridad numérica a su equipo esto se sucede demasiadas veces y tendría que haber alguien en Nacional que pusiera orden para que a estos muchachos les diera por portarse bien dentro de la cancha bueno y vamos a la pregunta de Antioquia la más educada a nombre de Supertiendas Olímpica cuando en este mes aproveche las promociones ya de fin de año que tiene Supertiendas Olímpica estamos en San Lucas en Villanueva en Calabobo en La Milagrosa en Colombia en Itagüí en Belén en Río Negro en Vigado y también tenemos en Manrique y con servicio a domicilio en la ciudad la pregunta de Antioquia la más educada era esta semana hubo un aniversario que pasó esta semana en el estadio Atanasio y cuál fue la celebración con Independiente Medellín aquí está la respuesta precisamente con el doctor Eduardo Silvamelu presidente del equipo doctor Eduardo Silvamelu buena noche bienvenido al Supertardate cuál es la respuesta qué tal Ravagón 101 años del Medellín claro se celebró el 14 de noviembre del 2014 qué fiesta la de ayer esa bandera gigante la más grande del mundo cómo le parece no yo estoy feliz esto de venir a ver al Medellín eso es disfrutar con emoción es una alegría del público que usted lo llena de orgullo poder ver una tribuna llena alegre con entusiasmo estamos muy bien y muy contentos esta sección se llama Antioquia la más educada usted cómo le iba en el colegio el mejor siempre pero tenés cara como que fuiste plaga no que le pregunten a los profesores de los ledos no vieron fuiste cómo no vieron no una novia nomás y me casé con ella y dónde la conociste no mentiras no vieron claro claro no vieron pero en el colegio en el colegio salió del colegio y ya una monjita a la caridad una monjita a la caridad dedicado a la señora señoras y señores Antioquia la más educada ve Cano se va o no se va pues que escucho algunos y me parece no coherentes decir en este momento que Cano se va al fútbol de México estamos en las semifinales del fútbol colombiano presidente si hay que respetar pues como las instancias en que estamos de México siempre han llegado como comentarios pero nunca ha habido una oferta formal encima de la mesa del presidente pues como decir queremos a Cano por este valor no eso hay que desmentirlo ojalá porque el jugador también quiere progresar nosotros queremos que el jugador le vaya bien a nosotros al equipo que ahí estamos abiertos a todas las actividades pero hoy en día no hay ninguna posibilidad pues no hay ninguna oferta presidente que Dios lo bendiga y salude a la señora porque uno no sabe pronto se enoja muchas gracias yo creo que me va a regalar calzoncillos ah es que te veo mal de calzoncillos hasta luego ahí te tengo la talla ese de los ex-underwear dale don Rafa Golinares ahí estaba el aniversario de Independiente Medellín esa era la pregunta vamos a las rápidas en el chat a esta hora con Don Elkin Laó Chechodín le pregunta don Gustavo Osorio ¿cuál del grupo de Medellín le parece el más complicado? el más complicado para Independiente Medellín yo creo que es el que el Deportes de Lima que ha sido el FUCU nuestro Luis Correa le pregunta Luciano ¿cree que faltaron jugadores hoy de los que habitualmente actúan con Nacional para ganarle al Santa Fe? no no faltó jugadores no faltaron hoy Sinisterra Verde le pregunta mi amigo don Augusto Velosa Nacional en defensa ¿quién fue el que se salva o no se salva ninguno de Nacional hoy en defensa? a ver María por ahí Peralta de pronto Sinisterra Escarlata le pregunta al Gitanillo del Sabor Gitano el Cali es tan débil en defensa como lo que se vio ayer ¿o qué piensa del Cali? no señor el Cali es un buen partido simplemente el Deportivo Independiente Medellín jugó mejor y tú una delantera extraordinaria que la aplicó en el terreno de juego Copa Bacano Verde así se hace llamar y le pregunta el chaval Copa Bacano Verde chaval Nacional hoy decepcionó o simplemente se piensa más en la suramericana como prioridad no creo que estén pensando en suramericana solo no los dos campeonatos son necesarios y no ha perdido nada tiene tres puntos y ahí queda mucho como dice Luciano gracias Labón ahora sí Joana vamos a hacer el sorteo rápidamente de los premios llega Joana a ver un número Lucía a ver Gustavo Osorio un número del 1 al 233 el 33 Alberto Torres en el barrio Manila el poblado nos están viendo 8 personas 5 hombres 3 mujeres Luciano 150 María Pavón en el barrio Santa Mónica de Medellín nos están viendo 12 personas 7 hombres 5 mujeres 124 José Jaramillo en el municipio de Itagüí nos están viendo 10 personas 5 hombres 5 mujeres 71 7 y 1 7 y 1 7 y 1 Olga Giraldo en el barrio Prado nos están viendo 4 personas 2 hombres 2 mujeres el 11 el 11 Gerson Gallego en el barrio Castilla nos están viendo 5 personas 3 hombres 2 mujeres bueno en el Chalabón del 1 al 329 119 119 gana con nosotros José Loaiza que respondió en el Twitter bueno hasta aquí el debate se nos acabó el tiempo les quedamos debiendo el vitrinazo a todos ustedes muchas gracias al nombre del supermercado euro el verdadero ahorro efectivo si Dios lo permite la próxima semana estaremos con ustedes recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir Dios les bendiga permiso